Así como este viento que sopla hacia mi Tan real tu te encuentras aquí No te puedo ver más te puedo sentir Y otra vez hoy tu voz vuelvo a oír Y hay momentos cuando siento dolor Y mi corazón lleno de temor Y siento como si no estás Pero me doy cuenta que estás ahí Y que solo quieres que confíe en ti Y que todo bien va a salir No hay nada en quien te ver Porque siempre estaré En la oscuridad tu luz yo seré Cuando tengas que cruzar en medio del bravo mar Pero sin miedo ni te sostendré En el frío, en la lluvia, en la noche, en el día Nunca solo yo te dejaré Estaré, 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 estaré Y que bien se siente en tu compañía El mejor regalo que me dio la vida Y me he dado cuenta que cada día En mi corazón hay más alegría Es por ti que ahora soy lo que soy Donde estoy, donde voy Y todo lo que tengo Quiero dártelo hoy Que momentos cuando siento dolor Y mi corazón lleno de temor Y siento como si no estás Pero me doy cuenta que estás ahí Y que solo quieres que confíe en ti Y que todo bien va a salir No hay nada en quien te ver Porque siempre estaré En la oscuridad tu luz yo seré Cuando tengas que cruzar en medio del bravo mar Pero sin miedo ni te sostendré En el frío, en la lluvia, en la noche, en el día Nunca solo yo te dejaré Estaré, 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 estaré En el frío, en la lluvia, en la noche, en el día Nunca solo yo te dejaré Estaré, 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 estaré Estaré, 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 estaré Gracias por ver el video